Nos va a hablar el compañero Eduardo Pereira, Secretario de Relaciones Internacionales de CETERA y representante de los trabajadores por la CTA en el Mercosur Educativo. Buen día, compañeras, compañeros. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, yo también estoy muy contento de estar con ustedes, para nosotros es un orgullo. Quiero aclarar que como ustedes ven en el programa, tiene que estar Sonia Leso acá. Quiero aclarar de entrada, yo no soy Sonia Leso, para que nadie se confunda. Les manda un saludo Sonia Leso, que fue abuela, su primer nieto, y además está con un conflicto en su provincia, en Santa Fe, razón por la cual no puede estar acá, pero les manda un gran abrazo a todos y a todas. Simplemente no puedo dejar de compartir todo lo que se dijo acá, creo que fue muy claro. Tres o cuatro ideas como para dar comienzo a este congreso que va a tener expositores de primer nivel, compañeros que han venido de otros sindicatos como de Chile, Guillermo Sherpin, un fuerte aplauso para él. Que están dando una pelea muy fuerte en Chile por la desmunicipalización de la educación. Tanto que nos dijeron el ejemplo de la privatización, y ellos lograron ahora estar dando la disputa por desmunicipalizar todo el sistema educativo. Y la compañera Fátima da Silva de Brasil, que después de acá se va a Rosario a participar de la marcha de las mujeres, que también están dando una pelea, después nos va a dar la palabra de lo que significa hoy Brasil. Y otros expositores, Alejandra Avicin, Daniel Escurra, Pablo Imen, Miguel Dualde, ¿quién más? Bueno, otros compañeros que están ahí. Así que va a ser un congreso que nos va a dar muchos aportes para la lucha. Para la lucha. Recién un periodista de una radio me decía, bueno, está el congreso, y después, ¿cómo es el plan de lucha? Digo, no, el plan de lucha es este también. Y quizás tiene más poder, como decían recién los compañeros, que una medida de fuerza. En algunos momentos específicos tiene más poder que una medida de fuerza. Hay muchos gobiernos preocupados cuando nosotros hacemos este tipo de congresos. Preferirían que nos juntemos nada más para decidir cuándo paramos y cuántos días paramos. Pero cuando nos ponemos a discutir qué modelo educativo queremos los trabajadores de la educación en conjunto con los estudiantes y los padres, ahí se empiezan a preocupar. ¿Por qué? Porque piensan que la hegemonía del modelo educativo la tienen ellos. Los tecnócratas que en los ministerios de educación resuelven qué tenemos que dar nosotros en las escuelas. Que nosotros seamos meros transmisores de la currícula que diseñan tecnócratas en los ministerios. Y nosotros no somos meros transmisores. Nos asumimos como trabajadores de la educación y como productores del conocimiento. Y como tal, nos tenemos que asumir que somos capaces de decir no solamente lo que no queremos, que quizás en eso estamos bastante entrenados, sino también qué modelo educativo queremos para la escuela primaria, secundaria, jardín de infantes y universidad de la Argentina en el siglo XXI. Y lo estamos haciendo cuando la ola viene en contra. Cuando la ola viene en contra. Estamos viendo lo que pasa en América Latina. Tuvimos una oleada de gobiernos, vamos a decir, democráticos populares, englobamos ahí en todo, cada uno con su diferencia, etcétera, etcétera, donde había políticas de ideas soberanistas, de no depender de las políticas del Departamento de Estado de Estados Unidos, con sus contradicciones, con sus marcos de alianza, etcétera. Bueno, estábamos en las políticas del Departamento de Estado. Dije Departamento de Estado y ya se cortó. Es el poder que tienen, ¿no? Y ahora estamos en una etapa contraria, ¿no? Un retroceso que no es el momento de analizarlo, este Congreso, pero que deberemos analizar también en algún momento el campo nacional, popular. ¿Qué pasa? Que no podemos consolidar los proyectos nacionales, populares. Será un debate que también nosotros, como trabajadores de educación, lo tenemos que dar. Pero sí discutir, y ese sí es nuestro rol en conjunto de las organizaciones sociales y sindicales de la Argentina, qué modelo educativo queremos. Porque está en disputa el sentido de la escuela pública en Argentina. Está en absoluta, está en el mundo en disputa. Y en la Argentina que por primera vez el poder económico se hizo cargo del gobierno y del Estado en la Argentina. Es la primera vez que el poder económico se hizo cargo del poder político en la Argentina.